Música ¡Gracias! 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 Adoro tú tomándome las dudas con tus ojos de lo que yo voy tomándome, prestando a tu corazón y ahora voy tú odiomándome a los brazos yo buscando algo de dinero a todo cierto para darte mi vida yo volveré sabio del incendio de la policía de mi vida para darte mi vida yo volveré por una estrella de mi vida de mi vida yo volveré ¡Gracias! 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 ¡Gracias!